... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Chichabel, os vienes! ¡Bien, Taza! ¡Chichabel! ¡Corre! La van a tirar al gol Martín Ahí Martín La van a tirar al gol 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 Martín Gracias. 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 Buena bocha, buena bocha, vale, buena bocha. Acá pinchi, pinchi. ¿Le habló? ¿No se lo logro? Ayer es poder. ¡Nada, precaución! ¿No Corinthians? No te金ia... Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Defendemos igual Ticla! ¡Adelante! 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 ¡Mabilito! ¡Mabilito! ¡Mabilito, señor! ¡Adelante! ¡Mabilito, señor! ¡Mabilito, señor! ¡Dale! ¡Milito! ¡M가는as, señor! ¡Mabilito, señor! ¡Mabilito! ¡Mabilito! ¡Mabilito, Cristina! ¡Está fiel! ¡Está fiel! ¡Mabilito! ¡No he tens! ¡Bien, Caca, vamos! ¡Bien, Caca, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Taca, toque, toque! ¡Bien, Caca, toque! ¡Bien, Caca! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien, que fue bien defendida! ¡Vamos Flores, vamos, eh! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, parejo, parejo! ¡Por el costado! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Lle, más gente! ¡Lle, más gente! ¡Tres de venir, Tres de venir! ¡Vale Martín, dale! Hay que traerla, Martincito. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vome! ¡Vamos! ¡Vame! ¡Vame! La Marca es un metro más atrás. 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 ¡Marco! ¡Marco! ¡Para esta, Marco! ¡Para! ¡Para esta, Marco! ¡Para! ¡Hace el cambio! ¡No, para no! ¡Dale! ¡Maldita, la tercera línea! ¡Pará que no! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arrión! ¡Arrión! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arran! ¡Arran! ¡No! ¡Vamos a seguir! ¡Dale! 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 Bien, Tati, bien más, bien, bien. Bien, Tati. 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 Bien, Tati.